Anoche murió en Madrid el actor Sancho Gracia como consecuencia de un cáncer de pulmón. Sus familiares están recibiendo hoy el apoyo de amigos y de compañeros de profesión en el tanatorio de Tres Cantos donde han trasladado sus restos mortales. Elisa Núñez. Sancho Gracia para muchos, Curro Jiménez finalmente ha perdido la batalla contra el cáncer. Desde las 3 de la madrugada sus restos mortales se encuentran en este tanatorio de Tres Cantos donde va a ser incinerado por la noche. A lo largo del día están llegando hasta aquí compañeros de profesión y también amigos, entre ellos el expresidente del gobierno Felipe González. Todos destacan sus cualidades profesionales pero también humanas. Aseguran que era un gran actor y también un excelente conversador lleno de sentido del humor. Pues siempre alegre, siempre con una gran vitalidad y con mucha energía. Un gran tipo. Básicamente vengo porque trabajé con él, somos amigos y a él le gustaba mucho verle el culo a mi chica. Cada uno tenga las ideas que tenga, pero yo lo que quiero aquí es profesionalidad. Como la que él cultivó, Félix Sancho Gracia nació con el gusanillo de la interpretación. Decía que de no haber sido actor, le habría gustado ser actor. Nació en Madrid y se crió en Montevideo, a donde emigró con su familia en los años 40. En la capital uruguaya aprendió el oficio a las órdenes de la gran Margarita Xirgú. En los años 60 regresó a España y entró en la pantalla la grande y la pequeña, pero el gran salto a la fama surgió en los 70. Con su personaje del bandolero Curro Jiménez nació una leyenda, dentro y fuera de los platos, hasta el final de su vida. Soy icono de la televisión, bueno, yo, Curro Jiménez, y a mí no me importa, fue una serie que me la inventé yo, la produje yo, la interpreté yo. Tan popular fue que en los inicios de la democracia se declaró abiertamente antifascista. Soy Sancho Gracia, Curro Jiménez para alguno de ustedes. Yo voto a unión de centro democrático. A los primeros de llegar aquí me mataron alguna cabrilla que otra, pero luego me fui haciendo con ellos y ahora me respetan. Desde luego no fue su caso, porque desde los inicios de su carrera su manera visceral y pasional de interpretar le valieron el respeto. Actor, productor, director y también guionista. Rodó más de 60 películas, 40 series de televisión y participó en más de 20 obras de teatro. Nosotros nos despedimos de él, como el mito que él mismo creó y que traspasó la pantalla.